Es un poco complicado referirse a este tema, sin embargo, para la seguridad de la población que está sufriendo el deceso de sus seres queridos, inclusive nosotros también, creo que toda la población estamos pasando por esta situación tan difícil que está arrebatándonos a nuestros seres queridos, con claridad, con certeza, con sinceridad, con responsabilidad, se han enterrado conforme a normas del manejo de cadáveres COVID, es decir, tenemos plenamente identificados a estas personas que han acaecido por culpa de esta pandemia, tenemos una planimetría y una identificación exacta de dónde se encuentran los cuerpos, una vez pasada esta pandemia, vamos a hacer un tratamiento de césped en los lugares donde se le han enterrado a estas personas, serán identificados, inclusive con una ornamentación adicional para que las personas vayamos a rendir homenaje a nuestros difuntos caídos en esta pandemia, tanto en el Cementerio General, donde se ha hecho inicialmente estos entierros, y en la zona de Quepumayo, en Alto Pampa, donde estamos haciendo los entierros en la actualidad. Ahora, ¿tiene nombre, apellidos, cada fosa? Sí, tiene plenamente identificado conforme y coordinación con las funerarias de Potosí, el administrador del cementerio se tiene identificado dónde están, conforme al tratamiento de todos los cadáveres a partir de un año de este entierro, se les podrá hacer también el levantamiento de aquel, si acaso así lo quieren, para que puedan ser cremados en nuestro complejo del horno crematorio. Entonces, ¿están plenamente identificados? Sí, están plenamente identificados, damos esa garantía con responsabilidad y seriedad al respecto, por lo cual desvirtuamos todo tipo de comentario de que se hayan hecho cosas comunes, eso es absolutamente falso. Entonces, ¿con el tiempo será más o menos como una especie de cementerio jardín, don Clive? Va a ser un cementerio jardín, como les digo, ya se ha acabado el proyecto de hacer el tendido de césped, se va a hacer la identificación cuadrante con una ornamentación que se va a pintar en blanco y se van a hacer las cruces correspondientes para que, ya le vuelvo a reiterar, los dolientes puedan rendir homenaje a sus personas acaecidas en esta época. ¿Para cuántos cadáveres más tenemos en esta área, don Clive? Sí, esta área se ha proyectado para alrededor de 300 cadáveres y algo más. Tenemos todavía espacio, sin embargo, esperamos no llegar a aquello, toda vez que, como lo ha expresado el alcalde, el día martes a más tablar nuestro horno móvil estará funcionando y el complejo del horno crematorio será en realidad este año. El día de ayer también estoy reuniendo con el señor gobernador, es decir, con sus técnicos, hemos hecho eco de su propuesta, nos ha enviado una carta de proyecto intergubernativo y la hemos aceptado y en el curso de la mañana se le han entregado todos los informes técnicos, legal, administrativo y además la acreditación de la legalidad del alcalde constitucional para que se pueda hacer la firma de este convenio. Creo que se está trabajando en unidad, el Ministerio de Minería también está trabajando en un proyecto de un cementerio y jardín que sea real. Nosotros como gobierno municipal estamos cumpliendo con todas las exigencias, por lo tanto, creo que estamos trabajando en atención a las esfuerzos de las exigencias de la población.